Hola amigos, el día de hoy me encuentro aquí sobreviviendo después de la primera semana de universidad En esta ocasión les tengo un videojuego de terror que se llama Dead by Daylight Comencemos con una seriedad posible Amigos, vamos a ver un mini tutorial para ver qué onda Creo que si he visto este juego Me imagino que es este, ¿verdad? Ay, no veo Ok Ay, no Ay, no No, me veo bien chola Esa de la atreza se ve menos Me echan gusto Andale con estilo Aunque esté sangriento Ese es el rojo, el rojo, el rojo Andale Super deportiva Fashion, nunca en fashion Ya estoy comenzando a sufrir Ok, me imagino que tengo que reparar esto primero Qué miedo Qué miedo Ay, ay, ay Me espanté Sustos que dan gusto Porque escucho No, no Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, no, no No, no, no No, no, no Ok No, corre Retrocede, retrocede, retrocede Retrocede No Eres Eres poderosa Oh, por Dios Me salvaron Qué agradable sujeto ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer Ok No Ay, no Tengo que salvarlo Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes Tengo que salvarlo Tengo que Tengo que Tengo que No ¿Qué pasa? Shit Escucho una campana Escucha una campana Escucha una campana No No Me imagino que cuando What Valió verga No estás viendo A donde nos lleva el viento Si, es que hay Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Problema resuelto Ya, yo juro que ya estoy Ya está temblando No Ey, qué onda No me deja pasar Ay, no Perdón si he gritado tanto Pero es por el susto Es normal Ustedes comprenderán No 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 Ay, no Lo tiene contra mí La tiene contra mí Porque el otro vato no lo ataca Que sacudo Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logré ¡Hala! Un aplauso Pues, este Pues otra ronda, ¿no? 8pm y un minuto Ay, no Ok Es ese vato Buena esa, sí ¡Ah! No Eso es No 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 me ataques Por favor ¡Cien! No ¡Agradecido con el de arriba! ¡Pero el de más 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 arriba! Agradecido con el arriba Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada Bueno, pues Ya Esta es la última partida Yo creo que Si les gusta Pues digan algo allí Y pues Jugamos Otra vez Y Espero les haya gustado Que se hayan Me espantado Como yo me espanté Aunque no creo O quizás sí Pero pues Díganme en los comentarios Si se espantaron De casualidad Si no fui la única O se espantaron Más comeditos Este Y pues Sí, nos vemos en la próxima Bye Bye